Pues nada, pues bien, hola a todos Nians Tenía muchísimas ganas de empezar este vídeo y no por otra cosa Ya sabéis que estamos aquí en Kingdom Hearts como absolutamente siempre Tenía muchas ganas de seguir esta serie Pero es que acababa de terminar el Pokémon Direct Que era como mi plazo para retrasar el vídeo Y el caso es que, buah O sea, señor Nintendo Pokémon Direct Han anunciado el Sword y el Shield Que eran dos juegos que hacían falta para la Switch Que ya habían confirmado Pero es que el inicial de fuego es un conejo Y es monísimo Monísimo, o sea El jodido inicial de fuego, por mucho que ame los de planta Y el de planta sea kawaii y sea maravilloso Porque es un mono Voy a empezar con el de fuego, o sea, es un puto conejito Con natilita en la nariz y espero que la evolución Acabe tirando por el lado cutie, no acabe tirando Como la mediría de los de fuego por el lado de la repilación Y bueno, estábamos aquí en Kingdom Hearts Vale, estábamos en Tebas Estoy probando otra vez controles porque ese es genial En un día se lo olvida, o sea, esto lo estoy grabando casi diario Con lo cual ni os rayéis Así que nada, acabo de volver a encender el ordenador Veamos si está viendo nuestra edición allá del lag Creo que el lag ya se les ha quitado la gana al traicionarnos Y nada, vamos a ir por aquí Tenemos que ir por ahí abajo Vamos para allá Nuestro último encuentro fue con Pit En el cual dijo que Sora había perdido toda la fuerza Sora se ha sentido ofendido por ello Y empieza la batalla contra los sin corazón Pero a diferencia de los otros, estos sin corazones tienen una peculiaridad Y es que... Vamos para allá Y es que son de fuego Con lo cual usar aqua nos puede venir demasiado bien Es algo que le va a bajar muchísimo a vida Vamos a spamear aqua y vamos a pegar combos básicos Y se supone que se van muriendo Con lo cual no tengo problema Me sobra la barra de magia No se preocupe usted Vas a darle amor a este hombre Tira por ahí un aqua, a ver a qué da Ah, le tiro al suelo Muy bien Esto pasa cuando no me auto-tarjetea nada ¿Que tendría que estar tarjeteándolo yo? Seguramente No te voy a decir que no Para qué mentirte Pero vamos, que si es que si mueren todo rápido Me da prácticamente Igual, ahora le tiro un aqua y se muere Ah no, sobrevive Mierda Me ha dejado mal ¿Qué le vamos a hacer? Vamos para allá Con Vitor de Sora Te tarjeteamos Te tiramos un aqua por ahí A este le sigo operando Y todo solucionado Sigue cayendo más bichos de estos Es prácticamente infernal Pero lo que estaba diciendo Que es que las nuevas ediciones de Pokémon Prometen bastante Sé que no tiene que ver con Kingdom Hearts Pero ya que el Pokémon Direct ha sido hoy Y lo voy a subir hoy Las nuevas ediciones de Pokémon Prometen bastante Vale, me ha subido un poco volumen a la tele Que si no, no me voy a enterar Ni de que está pasando Ahí está Hay llamas Por todos los lados Y ahora viene Viene la parte favorita De mi capturadora Vale Ups Creo que lo tenemos un poco alto Mirad a Goofy Es maravilloso En el anterior vídeo Hubo un montón de gente Que le dio una oportunidad a Kingdom Hearts Ya habéis visto que las visitas No es por lo que estoy haciendo la serie Con lo cual me da prácticamente igual Cuantas visitas tenga Y ya veis que después de llegar al instituto Con el pelo y con todo lo que llevo Cojo me hago el vídeo Y yo tan feliz Vale, así que Ya sabéis que a lo largo de la semana Siempre va a haber un vídeo de Kingdom Hearts Siempre que me dé tiempo a grabarlo Y siempre me apetezca Con lo cual de eso no os rayéis Y luego ya pues Los vídeos que sean Vale Aquí hay un cofre o hay algo Creo que no, verdad No hay nada No hay nada Aquí hay un cofre Ahí está Vale, los cofres se abren con el triángulo No sé si es imbécil Vámonos para allá Ahí está Saltitos de Sora A lo Peter Pan Que son maravillosos Rodamos Saltito de Sora Digo que llegas Ahí está Sora llegando Como debería ser ¿Qué hay por aquí? A ver Es que siento que me dejo las cosas Tío, lo prometo No sé por qué tengo la sensación De que me dejo todo Vale, por aquí podría rebotar Perdón ¿Cómo es plan? Vale, no Por aquí parece que no me dejo nada Sora llega Había que intentarlo Vale, pues nada Aquí hay algo que abrir Vamos a abrirlo Y ahora ayudamos a mis compañeros A no morir Si es que mis compañeros Están conmigo Goofy y Donald Deberíais estar ayudando Y no haciéndole imbécil Gracias Están abajo ¿Están abajo? ¿En serio? Vale Se supone que esto ya está Ah, vale Se están pegando abajo Vale Vamos a pillar la poción Ahí está Obtienes platines El oro siempre es importante En este juego Ya lo digo Ahí está Ah, vale, vale Aún así A ver Me he gastado el Este juego Así que no pasa nada Ahí está Llegamos A esto no hace falta tirarles agua Porque con Pyro y con Aqua Le pasa quitar el mismo daño Con lo cual tampoco hay que rayarse Sería guay que solo aprendía Lo de curarse Creo que lo tenía, ¿verdad? No me acuerdo ¿Se llama Restore? No, tiene un nombre extraño A lo mejor era Geal Y estoy aquí como un imbécil Diciendo que tiene un nombre Súper jodido Y es Geal Pero, eh No pasa nada Vamos para allá Por cierto Me voy a pillar dentro de poco El sin corazón El básico El negro Pero me voy a comprar El Chase De los Funkos Que es el que tiene los ojos que brillan Prácticamente porque es maravilloso ¿No quedan más? Ah, vale Queda un NPC Mira, ahí están pegándole Que es lo que me hace gracia Me hace gracia que Wuffy vaya siempre tan Armado Como si hubiera algún peligro Ya, ¿no? Ya se os ha quitado el roto Vale, ni comio Vale, pues Hay que explorar la zona La verdad es que Cuida El bujaito sano Vale ¿Por aquí se puede subir? No, pero por esta pared sí O sea Eh, hola Ahora Vamos a subir por esta pared A ver qué hay Vale Hay tejados Y por aquí no hay nada Ah, vale Encima es decorado del mal hecho Sabes No te puedes subir Pues nada Pues parece que tenemos que continuar No sé si me estoy dejando algo Si me estoy dejando algo Pues mira Pues lo siento Eh, por aquí he venido antes ¿Verdad? Sí Pero si es que por aquí he venido ¿Cómo soy tan melón? ¿Cómo soy tan melón, Sandía? Ahí está Llegamos aquí Y ahora de aquí Hay que seguir avanzando Hay que ir hacia abajo Aquí Sora Motivándose Oh, Dios mío Que me lo paso sin hacer nada Eh, necesito el triángulo Dame el triángulo Que me voy a morir Dame el triángulo Que no me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Acaba de caerse algo Pues bonito Bonito Bujo extraño Lo que acabo de descubrir Porque prácticamente Acabais de ver que se puede Se puede pasar por encima Sin rayarte Vamos Vamos por aquí Por aquí creo que había algo Aquí hay un señora Que tengo que ayudar Esto lo recuerdo Del directo Donde prácticamente Estuve explorando casi todo La figurita del culo Me hace mucha gracia Que lo que se puede romper Mira, estos cinco razones Que veis aquí Que son los básicos Esos son de los que me quedo Pida el fruto De los que simplemente Son negros estos Los que estoy pegando Lo mismo Que acabo de matar Ahí está Mira, la figurita del culo Es que la puedes romper Vamos a hablar con este jambo Le acabamos de salvar la vida Gracias, chico Y nos da una ultra poción Ahora, si nos vamos a A objetos O sea, objetos A equipos No tengo nada que darle, ¿verdad? No Que no me renta A Donald Le voy a dar un Ether Porque prácticamente Donald es el que gasta maná Y Goofy lleva dos pociones Le voy a dar la ultra A Goofy A Donald No, a Donald No puedo darle nada Y Sora No merece la pena darle cosas Porque prácticamente Eres tú manejando a Sora Con lo cual Tampoco es que haya mucha rayada Vale, pues venga Vamos para allá Ya tenemos que seguir por aquí Si no me equivoco Así que venga Rápidamente Raro es que aquí atrás No haya ningún cofre Muy raro Que ya habían puesto El típico para trolear Aquí hay punto guardado Vamos a hacer un guardado El mirador de Tebas Tebas Ja, ja Vale, ya Vale, aquí hay un cofre Tiene una poción Parece que los cofres No tienen nada de interés Si los cofres contienen estos Que no me van a molestar Ni en recogerlos Prácticamente Porque no me van a servir Para mucho Y para lo que voy a hacer Pues no me renta Así que nada Vamos para allá Una chica Somebody help Entiendo O sea que le están Le están persiguiendo Los sin corazón Vamos para allá Hercules ¿Dónde estás? Hercules no aparece Oh no Me ha hecho gracia Goofy Enseguida te ayudamos Baje por los humos Ja, ja Lo pilláis Porque como son Balas de fuego ¿Quiénes sois? ¿Y dónde está Hercules? También somos héroes Donald Torres Signado Porque parece que Le están vacilando A ver Hercules se supone Que creo que tiene Hasta menos nivel Que nosotros En cuanto En cuanto lo tengan En el equipo Lo voy a mirar Creo que hasta Hercules Tiene menos nivel Tío Como la gente Como que si no es Hercules No le vale O sea No hay ninguna manera De ver el nivel Que tiene la peña O es algo que vemos Nosotros solo Por la tercera barra A ver Por ejemplo En Virtual Hero Que si no sabéis Que es Es la serie Que está haciendo El Rubius Ahora Esto suena a la publicidad Pero no La gente puede ver Qué nivel de experiencia Eres Entonces supongo Que en esta clase De juego Será más o menos igual De que se aparecerá Sora Y saldrá Nivel 99 ¿Sabes? ¿Por qué necesitas Ayuda de Hercules Tienes a Sora? ¿Qué es esto? Ah vale Perdá Los ataques exclusivos Vale, vale Esto mola un montón Cada X tiempo Va a salir un ataque Que podemos hacer Que va a hacer Muchísimo daño A enemigos Y hay algunos Que son hasta Atracciones de Disney Ahí va corriendo La tía En plan La 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 Oh This is fun En plan En plan Pitch por la vida Seguí entrenando Y un día Sería grandes héroes Como Hercules Así que nada Tan obvio Es Se refería a ti Goofy bajando los humos ¿Sabes? Porque es que A Sora Parece que Últimamente Lo único con lo que Le tocan los huevos Es a lo Eres un debilucho De mierda Creo que se refería A que Sora Entrenaba un mínimo ¿Sabes? Se le ve un poco Un poco jodido Aquí no hay nada De verdad Ahí en esta Toda mierda Y no hay nada ¿Por qué me deja Tarjetear ahí? No lo entiendo Algo se tiene que hacer aquí Oh, guau Sí, algo se hace aquí Lo había dicho Desde la coña Vale Lo había dicho Desde la completa coña Ahora dirás Que lo has hecho a Drede Bueno Al menos Ahora podemos Aquí hay un cofre Vale, vale Esto mola Anillo Vale, vale, vale He pensado He pensado He pensado Digo Si aquí se puede Tarjetear Por algo será Accesorio ¿Verdad? Anillo mágico ¿Qué hace? Te sube la magia En 18 A ver Es que para esto Se lo puedo dar a Donald Que le va a venir muchísimo mejor Que le sube la magia en 23 Porque Donald pega con magia Y nosotros no Así que como yo soy más de pegar básicos Lo voy a dar a Donald Aunque sea más inútil Pues en la CPU Vale Entonces La CPU siempre va a ser más inútil Que el Wow Parece que ha habido un atentado Ahí La CPU siempre va a ser más inútil Que el protagonista Pero oye Se sabe si intenta Vale, parece que se puede coger materiales Voy a cogerlos Porque se supone que luego se puede fusionar Con el movil y extraño Vale, vamos por aquí Y esto es A ver, aquí no hay nada ¿Verdad? Vale, esto es pura lava Ah, vale No hay que hacerlo de buffy Hay que venir por ahí Vale, si no lo sabéis Sora es maruto Vale, y Sora puede Puede volar Pero cuando digo volar Es literalmente volar Se engancha otra vez a la pared Y puede seguir corriendo Tan pancho y tan feliz Así que nada Vamos a hacer combos con Sora Que es lo divertido Ahí está Ahora volvemos para acá Pegamos al otro De verdad Sora y los 500 saltos Por ahora Vale, pues ya está Supone que sí Ya está Ah, tiro de buffy Esta habilidad me encanta He hecho un directo La parodiaba todo el rato Mirad a buffy Lo lanzaba y explotaba Brutal O sea, ya prácticamente Mi imitación de buffy Volando, ¿vale? Sé que es horrible Pero me hacía ilusión hacerlo Vale, ahí está Más gente de fuego O eso creo Ah, no, no Esto no son peñas Son esto, peñas Vale, son normalitos Vamos a pegarles De un combo básico Y un ataque más se mueren Así que venga Vamos a presionarles Parece que Don Alar Hace más daño Con la magia Porque he visto matar A uno de un golpe Ah, no, no lo he matado Un golpe Lo he matado a buffy Vale, vale, vale No está mal Ahí está Vamos a darle Un diabazo más A este vamos a ir nosotros Que si le tiramos agua Lo reventamos Ahí está Creo que le ha caído El agua de Donald también No sé si le ha caído agua Sí, mira, le están cayendo Acuas Vale, pues parece que Donald No es imbécil Y sabe que tiene que hacer A qué cosa y qué no O a lo mejor solo tiene Los ataques de agua Pero se han puesto Para seguir La gente en un player Dejárselos puestos Pero vamos, ni idea Vale, vamos a ir a por este Inmumente Por tarjetear a uno Deja muerto Solo sube al 4 ¿Dónde está el que queda? Vale, buenísimo Vale, lo mata a Donald Donald está demasiado cheto Vamos a hablar con esta peña A ver si me dan algo Soy mis héroes Vale, me ha dado cosas A ver si el niño me dice algo Parece que el niño No tiene necesidad De decirme nada Vale, pues a ver No, iba a decir Hay dos caminos Pero no, solo hay uno Aquí no se puede hacer nada Por aquí no se puede interactuar Esta zona es de buffy Prácticamente Pero antes de hacer Lo de buffy Tiene que haber por aquí Algo seguro Segurísimo Vamos Sé que soy una persona Que pierde muchísimo tiempo Dando vueltas Ah, mira, sí Sí, hay cosas Hay gente aquí Con peligro Vale, pues mira Acabéis de ver el sin corazón Del que me ha pillado el Funko Son estos los negros El fan por ahí En plan reptil Por la vida Ahí está Me mola cuando buffy Parodia a Link O sea, no me digáis Que no se parte a Link ¿Será el corte giratorio? O un nombre así raro tiene Pero De todos los juegos Prácticamente Ahí está Ahí está Vamos Tiro de Goofy No me había dado cuenta De que lo podía hacer Agio Y flota Vale Pues ya está Estos están ya bien Vamos a hablar con ellos A ver si me dan más objetos Son objetos Me da igual tu hijo Yo solo quería los objetos Adiós Vale, pues podemos subir más de nivel Me mola ir sobre el leveleado En el sentido de que No me mola quedarme atascado Con lo cual Si la solución es esta Por mí, vale Tiro el distante Vamos para allá Wow Ready Let's go Vale Ahí está Por aquí Podemos ir Si tenéis curiosidad Por volver y tal Pues podéis volver No sé si es por si Os dejáis algo Yo que sé Pero vale Bueno saber que podemos volver Al menos Ah vale Son arqueros Encima O sea que Hemos perdido el tiempo Poniéndonos delante Me cago en la puta Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vas a pillar Vamos Como si te fuera vida en ello Otro arquerito Le pegamos el combo de Sora Y se muere Vale Esto es teniendo vida Y mira Encima a este Donald Le ha pegado una hostia ya Con lo cual Vale, fuera Ahí está Goofy Goofy no tiene problema ¿Verdad? Están todos eliminados Creo que sí Sí Tiene bien de ahí Están todos eliminados Vale, pues venga Vámonos Bonito viaje El que nos espera Ahí está Y cinemática Vamos a ver que pasa Vale, parece que están Hércules Vale Entiendo Saquen más peña Dios, el mando Ha pegado el mando Una vibración En toda la mesa Con ganas Yo le había dejado el mando Pensando que me iba a vibrar Vale, yo lo siento Si avisa el taladro A los oídos Va con amor Eh... No Más sin corazón Pues hay que deshacerse de ellos Encargar de ellos Tenemos que salvar a esas personas ¿Podrán sostener el edificio? Pan comido Eso me suena Farol Vamos para allá Suena que estás sufriendo Como un cabrón Gran magia Cuando te dicen magia Para infligir daño a los enemigos Se llenará un medidor Sobre el menudo de comandos Y se terminaba por mostrar Un comando de situación Para la misma magia Pero ni el mayor O sea que si uso mucho aqua Por ejemplo Puedo usar un mega aqua Eh... Transformación Vale, eso sí que lo pillo A ver Vamos a hacer un aqua ahí Por ejemplo Vale, este es el de Donald Todo cohetes Esto mola Porque me quita a los enemigos Rápidamente Water Segunda forma Vale Ahora sí Es hora de la segunda forma Puedo hacer más cosas Ahora sí Esto ya me gusta más Pegamos la repulsión Zora 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 No te dejes pegar Por favor No me voy a curar De momento De hecho creo que Solo puedo curarme Con los objetos Que haya configurado Y no he configurado Ninguno Porque lo he visto innecesario Con lo cual A lo mejor No era tan mala idea De haberme configurado algo antes Aturdidor Fuera Mira el sin corazón Haciendo las subas Buena Zora Buena Zora Vale Segunda forma No quiero tarjetear eso precisamente Tampoco quiero tarjetear esto Quiero tarjetear algo de verdad Ahí está Tiro de Goofy Tiro de Goofy dije Tarjetea algo Y hasta luego Y reviento Vale Vamos para allá Toma Aqua Ah Quería hacer Aqua Tío Es que me están tarjeteando Todos a mí En serio No pegan a los demás Solo me están pegando a mí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ahí está Aqua Hay muchos enemigos Tío A ver que sí Que es Kingdom Hearts Vale No me voy a quejar Precisamente la cantidad De enemigos En un juego como este Pero Joder Fuera Es que para tarjetear a los pequeños Es que no tiene ni gracia No es como si nos fueran a bajar Gran cantidad de vida Por cierto Tengo un minuto para hacer esto Y creo que el problema No es lo bicho Sino el tiempo No sé si me va a dar tiempo A hacer esto A este paso Vamos a seguir Estaría genial Que no tuviera que repetir esto O que no me diera tiempo Y o que si Hércules muriera O alguna movida así Si la Genesis se queda sin tiempo Y se muere Hércules Me da bastante gracioso Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos que va Vale, buenísima Ufi Ahí está Ufi Pegándole con Creo que la ha pegado No lo he visto No lo he visto Buenísima Ufi Sacaré la gente de aquí Dios, como hay tantos sin corazones Tío Vale ¡Hurry! Pues nada Se van todos corriendo El escudo de Ufi Me mola como ha sonado Como el típico Es que prácticamente Es un juego de Disney Vale, pero me ha hecho gracia El cambio del tren Pues nada Hércules Hércules Este susto ya me lo pegaste En directo En directo me deprimí masivamente Luego pensé Y dije Vale, es que es Hércules No creo que precisamente Esto lo haya matado Así que nada Ahí tenemos a Hércules Sano y salvo Menos mal Che, todo está controlado Para eso están los músculos Y hacen todos el gestito Oh, vale, vale Ah, no, no, no No, no Lárgate Fuera la organización Chief Bar De la organización 13 ¿Verdad? Todo este altruismo Me enternece Los corazones de luz Vienen con Polizar De seguros de la puerta Hola Entiendo ¿Quieres lavarle la cabeza de Hércules? No admiro que nadie salte A los fauces del peligro Si alguien más tiene que agarrar Rescatándole a él Estáis haciendo cola Para salir perdiendo Condenando a otros A que al contigo Ya podéis agarrar Vuestro discursito Vale Me encanta como nadie Le está haciendo caso Sabes, el tío Te está soltando un discurso Pero está en plan Vale, me da igual Curioso cuanto menos entonces Vale Estás tan cerca Entiendo Vale, vale, vale Curioso cuanto menos ¿Corazones rotos de quién? Prácticamente Me mola que Hércules Sea súper tonto Vale, pero en situaciones Dica lo que tiene que decir Porque es mirar Qué cara de tonto tiene Yo lo siento Me ha gustado el apelido Hércules Pero nunca me ha gustado Protagonista Así que nada Parece que le dan Un buen consejito a Sora Ya somos Prueba suficientes ¡Voy a ir a ti! Bonitas palabras Las de Donald ¡Voy a ir a ti! ¡Sora! En fin Me encanta Conantos caminando Y Sora en plan ¿Y si me voy a la organización 13? ¡Sora! ¡Vete a la organización 13! ¿A qué esperas? ¡Roxas te está esperando! En fin Por cierto Creo que al final Se fusionaban los Kokoros Y O Sora tenía dos corazones O Sora tenía un corazón En el que estaba también Roxas No me acuerdo de la movida Supongo la explicarán Pero a ver ¿Para dónde hay que ir? ¿Estamos tontos o qué? Supongo por aquí Por aquí, ¿verdad? Aquí hay un Aquí hay una poción La última La última que rompía algo Funcionó Opa ya Vale Eh... Entiendo Atracciones Cuando combates con enemigos Es posible abarcar un círculo verde En alrededor de una de ellas Si atacas Podrás hacer un comando de atracción Vale, vale Esto es lo de las atracciones de Disney Hay que trajetear al jefe Empezar a huir por tu vida Y abusar de las atracciones de Disney Ahí está El barco pirata No nos vamos a saltar ninguna animación Porque no la hemos visto aquí Y la verdad es que pulsas Pega Y pega a los... A los bichos que hay alrededor Y va tirando basura Y basura Y basura Final Bueno Pues no me ha dado tiempo A hacer el final Vale Hay un final Que prácticamente Lanza un montón de cosas Lanza un montón de cosas Está rotísimo Mira a Hércules Lanzando las piedras Tú Que he echado hasta para atrás Al enemigo Es brutal Lo que me mola de Kingdom Hearts Es que la recuperación de Sola Sea tan buena En el sentido de que Si te pegan Puedes Prácticamente recuperarte Al momento Y seguir molestando al jefe ¡Aja! ¡Aja! ¡Ala, tú! Me ha puesto fino Vale ¡Eh! Que te había esquivado La primera ¡No! ¡Jojo! Que me matéis a Sola No tengo No tengo objetos Es verdad Pero esto no lo voy a equipar ¡No me voy a equipar! ¿Por qué no le...? Ah, vale Es verdad Porque estoy en... En... ¡Items! ¡Vamos para allá! ¡Aja! Ahí está Vale, vale Lo hemos matado Buenísimo Le da a Goofy buena suerte A Sola Vitalidad Buena suerte No sé si es un talento O si es que le da más experiencia Yo que sé Pero oye No está mal que se le hayan dado Todo el mundo está a salvo Me mola como... O sea, se tira un flore Vale Pero les tira flores Y están ellos en plan ¡Eh, sí! Hemos hecho todo el trabajo ¿Sabes? Vencer a bichos Que morían de tres golpes Lo único que sí que me ha parecido difícil No ha sido este boss Porque he perdido vidas O sí Sino el... No me sale el nombre Estos dos súper cabreados Ahora también A ver Voy a poner... Lo primero que voy a hacer Es ponerle objetos a Sola Esto no me ha molado un pelo Ahí, curarlos Si puedo aprovechar y curarlos Adelante Curaré a Hércules también Vale, pues creo que ya no tengo Para ponerle a Sola a Pociones ¿Verdad? A ver No, no tengo nada Bueno, igual No es lo importante Vamos a hablar con el Mogiri Lo primero Deberíamos hablar con Mogiri Y... Bienvenido, Cupo Comprar Compartir objetos Armas y demás Vender Vamos a comprar Y... Puf, no sé qué comprar Mejora ligeramente la defensa Aumenta ligeramente la fuerza Y mejora un poco los puntos de vida máximos Yo creo que esto sí Voy a comprar esto Y... Puf Voy a pillar una tienda Simplemente Por mera curiosidad Así que nada Vamos a venir al círculo de guardar Vamos a guardar Y nada, chicos Hasta aquí ha llegado el episodio De Kingdom Hearts de hoy Ya sabéis que he oído poquito en poquito No tengo ninguna prisa Por terminar o no terminar Media orilla de Kingdom Hearts Está bastante bien Espero que os haya gustado Espero que tengáis ganas de más En el siguiente episodio Nos toca ir a por Hades Definitivamente Así que nada Más por mi parte Y hasta la siguiente Aaaaaaa Hasta luego